Yo no entendí nada de eso. No, no, ni lo entiendas. Yo no entendí porque... Ni lo entiendas. Qué bien, qué bien. Qué chévere. Mejor vamos al hashtag de hoy, ¿verdad? Sí, sí. Tienen que entrar a Raymond y sus amigos ahí y buscar el hashtag. Muy bien. ¡Hashtag! Así es que lo pueden decir bien. Sí, solamente entra Raymond y sus amigos en el hashtag. ¡Michak me llama! ¿Mi qué? ¡Michak! Espera, espera, espera. ¿Cómo es? ¿Mi chak me llama? ¿Mi chat? ¿Mi chat? ¿Chak? 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 ¿C? ¿Cómo es? ¿Mi chat se llama? Vamos a decirlo completo. ¿Hashtag? Mi chat se llama. ¿Pues eso mismo dije yo? ¡No! ¡Moriste! Él dijo, mi tiburón se llama, mi tiburón se llama. ¡Michak! ¡Michak! ¡Ah, lo dije con ese, no con C! ¡Mira! ¡Michak! Un E llama. ¡Michak! Sí, ok, pues ya lo tiene, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí. ¡Michak se llama! ¿Verdad? Pues a mí me llama la comedia y le llama. Vamos a rachar todas las cosas. ¡Vamos a tener orgullo! ¡Ya, tú! ¡Michak! ¡Michak! Si se pierde el caso de hoy, está perdiendo un buen caso. Así que quédese ahí en sintonía que este caso de hoy promete. Pero para comenzar, el mensaje de hoy dice así, no me vuelvas a decir bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí, mensaje de un tal conejo Bad Bunny, habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctor Apolo, ya yo no aguanto más, vengo a exigirle a mi marido que me cumpla como hombre, que me dé lo que me toca por ley. Yo lo único que tengo que decir es que ya yo no soporto, esta mujer está en la posa. ¡Ay, suéltame Marisa! ¡Ay, gato encerrado! Muy bien. Se lo dije que el caso de hoy está sumamente interesante, usted es la demandante. Por favor, dígame su nombre y explíquenos el caso para ver si se lo podemos resolver. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Marisa, Marisa de Esposito. Y, mire, este caso hasta da vergüenza decirlo. ¿Le da vergüenza? Pues le voy a dar una multa de 250 dólares para ver si esto le da motivación a usted para que lo cuente. Ok, el problema es que yo llevo ocho años de matrimonio con Esposito. ¡Eh, eh, un momento! ¡Ocho años de feliz matrimonio! ¿Feliz matrimonio? ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio, my eye! Ocho, no, mire, prácticamente ocho navidades y ninguna noche buena es lo que llevo yo. Ok, ok, un momento, no, no, no estoy entendiendo bien. ¡Qué ocho años que este hombre no me toca! ¡Eso es mentira, Marisa! No seas tan embustera, porque yo a ti te hago el pelo, te hago manicura, te hago pedicura, y para eso yo te tengo que tocar. No seas tan embustera. Pero se supone que me tocan de otra manera. Un momentito, tú dices que tú la tocas a ella y ella dice que no la toca. Exacto, yo la toco porque cuando uno le hace manicura no la toca. Muy bien, pues tócate esta multa que te voy a dar de 250 dólares por hablar sin mi consentimiento. Y yo creo que no entiendo casi la situación. Sería que él ya no... O sea que él no chaca, chaca, chaca de chaca. No, no, mire, casi ocho años de dieta. ¿Ocho años? Ocho años de dieta. ¿Usted se imagina cómo es eso? Mire, y yo, a mí lo que me duele es que yo a este hombre lo amo. Él es todo para mí. Pero, ¿cómo no lo voy a amar? Mire qué hermosura. Mire qué belleza. Mire este galán que yo tengo. Galán, lo que tiene es un galón por barriga porque veo... Pero, nada, ¿me puede hacer una cita para el viernes para uñas y pelo, por favor? ¿Para cuándo? ¿El viernes? Para el viernes. Pues, ¿sabe qué? Gratis para usted. No le voy a cobrar ni un centavo, se lo voy a ir por intercambio porque usted es mi figura favorita de la televisión. Es usted. Ok, 250 dólares de multa por lambeojo que eres venir con eso. Ok, vamos, vamos a ver si yo entiendo. ¿Por qué tú te casaste con Marisa y alegadamente, según dice ella, tengo aquí en el registro, no le has puesto la mano en ocho años? Bueno, solamente quiero decir que estoy emocionado de estar aquí. Usted es la mejor jueza del mundo, es usted. 500 dólares de multa por seguir como lambeojo. Ok, pues, mire, le explico, honorable jueza. Cuando yo me casé con mi esposa Marisa, que nos casamos enchulados, nos casamos y cuando íbamos para la luna de miel, que estábamos a punto de ver a ver. Pues, entonces, ¿a qué? Ahí, de momento me llaman a decirme que mi abuelita murió y ella no entiende que yo le tengo que guardar luto a mi abuelita. ¡Uy, la chava vieja es otra vez! 250 dólares de multa por lo de chava vieja. No le falta respeto a la abuela, ¿verdad? Pero es que, muy bien, muy bueno que te pasen para que aprendan a respetar a este tronco de macho. Ok, lo de bájale dos, bájale dos. Vamos a ver, esposito, usted decía. Pues, mire, lo que pasa es que ella no entiende que, ¿verdad? Mi abuelita murió y para mí, mi abuelita era bien apegada a mí. Éramos como uña y mugre, así, unidos los dos. Ok, yo no puedo hacerle la moda a ella, yo no entiende eso. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Le pregunto, ¿a su abuelita la velaron? Sí. Si la velaron, ¿hubo entierro? Pues entonces yo voy a estar en capilla aliento y me voy a meter en un ataúd a ver si hay entierro. ¡Mira, Marisa! ¡Te voy a decir una copa! ¡A mí no me tires a la gana! ¡Esto ya no me respeta, no me respeta! ¡No me respeta, no me respeta! ¡A mí no me respeta! ¡A mí no me respeta! ¡Dale otro para que aprenda! ¡Dale otro para que aprenda! ¡Dale otro para que aprenda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un momentito! ¡Dájame seguir! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suelta! 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 ¡Pero! ¡Date a respetar! ¡Ahora hay que ser que el divorcio soy yo! ¡Mira, Marisa, te voy a decir una cosa! ¡Perdone por los golpes! ¡No, al contrario, honorable jueza! ¡Así es que uno se endereza a macarazos limpios! ¡A macarazos, Carla! ¡Hay que ponerme en cuenta ya! ¡Mira que chiquito me interesaron así! ¡A macarazos! ¡Ok! ¡Vamos a traer un experto para que nos comente sobre este tema! ¡Eh, por favor, señor Maicena! ¡Eh, usted escuchó tras bastidores! Antes que nada, honorable jueza, gracias por invitarme. Mi nombre es el doctor Willy Maicena. Soy experto en sexo, todo lo que tiene que ver con sexo, porque ¿a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¡Muy bien! ¿Usted escuchó el caso tras bastidores? ¡Claro que sí, doctora! ¡No! ¡Eh, ya empezamos con el sí! ¿Usted escuchó, pues, por lo menos lo que está pasando aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Mire, dígame ya si sí o no y punto! ¡Eh, dígame ya en concreto qué se puede hacer con el caso! ¡Eh, doctora! ¡Esto es un caso típico! ¡Un caso típico de parafilia! ¡El caballero aquí presente es bastante obvio! ¡Eh, sufrió un trauma cuando murió su abuela! Y, por lo tanto, él no puede tocar la piel de las mujeres porque la asocia con la piel de su abuela. Ok, usted me está diciendo que él no puede tocar la piel de ninguna mujer porque quedó frustrado cuando murió. Pero, doctor Maicena, le voy a dar 500 dólares de multa si no me acaban de aclarar esto de una vez. ¿Me lo puede aclarar? ¡Claro que sí! ¡No! ¿Pero lo... sí? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! O sea, ¿no lo puede aclarar? ¡Sí! ¡No! ¡Continúe! Las preguntas, por favor. Sencillo. Caballero. Dígame. ¿Usted pasa a Blower? ¡Claro que pasó a Blower! ¡Cacho! ¡Con unas tenazas! ¡Ja! Y muchas cosas más. Y usted hace uñas. ¡Claro que hago uñas! Y si usted me deja, se las hago como Bad Bunny. Y usted hace eso y usted no toca la piel. ¡Y yo no toco la piel! Ahí está mi caso, doctora. El caballero le tiene fobia a la piel. Ok. ¡Sí! ¿Esa es su conclusión? ¡Claro que sí! ¡No! ¿Con esto termina su argumento? ¡Termino! ¡Sí! ¡No! ¡Termine! ¿Y ya ahora se va? ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡Miren! ¡Ah! Eh, eh... Ok. Eh, honorable jueza, permiso. Yo tengo que confesar porque ya yo no aguanto más. Yo tengo... ¡Eh, eh, eh! Un momento. Tensión. Yo tengo... Ahí salió. Yo tengo que sacarme este carbón ardiente que tengo en el techo. Esta confesión porque ya no aguanto más. Yo realmente estoy enamorado de otra persona. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? Sí. Estoy enamorado de otra persona. Pero entonces, ¿de quién? Yo, 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 nada más de verlo me di cuenta que él está enamorado de otra persona. Definitivamente. Entonces, ¿quién es? ¿Qué? Estoy enamorado de usted, honorable jueza. Estoy enamorado de usted. Usted me tiene a mí que si yo la cojo. Eh... Pero espérate un momentito. Que tú estás enamorado de ella, pues a usted 250 dólares de multa porque yo estoy más buena que usted. ¿Así, hija? ¡Ah! Pues yo te voy a dar a ti 500 de multa. Porque yo estoy más buena que tú. Vamos. 500 de multa porque estoy más buena que tú. Y te voy a decir algo a ti. Usted... Está viviendo un mundo de fantasía. Sí. Porque ve el trabajo de televisión, lo que hacemos nosotros, mi corte. Pero tiene que estar claro y entender que dentro de mí hay otra persona. No soy yo. Se está enamorando de otra. No es la que usted cree la que está aquí. Pues... Así que le recomiendo que se quede casado con su esposa Marisa. Y que aquí yo pido que se den un beso frente a este público. ¡Qué tanto! ¡Que se besen! 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 ¡Que entra! Se besen! ¡Que se besen! ¡Venga! ¡Que se besen! Gato encerrado Gato encerrado